Vamos a continuar con la clase anterior sobre la ley, perdón, sobre la estrategia de salud familiar y comunitaria. Y hoy vamos a hablar sobre los quehaceres que tiene que ver o hacer el médico de familia en la atención primaria y la salud. Bueno, aquí... Vamos a acabar con la clase. Vamos a acabar con la clase. Vamos a acabar con la clase. La clase sobre la forma como el conjunto de personas que están inmersas dentro de una comunidad pueden participar o ser protagonistas de su propia salud. Esta idea que desde hace muchos años está propiciando la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Panamericana de la Salud ha conllevado a muchas... a muchas formas de participación ciudadana en salud. Y en el 2008 sale una ley que de alguna manera pone énfasis al cuidado que tiene que tener la población y la participación que debe tener en el cuidado de su salud. Esta ley que se dio en el 2008 se llama la ley de cogestión. Y esta ley de cogestión tiene como toda ley tiene un reglamento. Y aquí está la ley que establece los parámetros de participación ciudadana en la cogestión, es decir, la... la participación de gestión compartida entre la comunidad y los establecimientos de salud. Esta ley tiene como atributo respetar los derechos humanos y las libertades de las personas. Asimismo, velar la resistencia e igualdad entre hombres y mujeres. Defender la no discriminación por motivo de raza, origen étnico, género. Promover la participación y transparencia en el proceso de toma de decisiones. Disponer de mecanismos para la exigencia de responsabilidades por parte de la sociedad. Hay que promueve la eficiencia en la utilización de los recursos. Vela por las políticas económicas y sociales, que estas políticas económicas y sociales respondan a las necesidades de la sociedad y que tengan como objetivo el bien común. Asimismo, promover el Estado de Derecho, la cogestión en salud es un mecanismo legal para la reducción de la pobreza. Bueno, más o menos en los años 1994, se inicia como antecedentes una serie de experiencias de participación ciudadana en la gestión de los recursos de salud, tanto de personal como de los establecimientos de salud. y fueron pioneros los países de Colombia y Venezuela. Estos países en Colombia y en Venezuela comenzaron a fomentar la participación ciudadana para gestionar los servicios de salud de los diferentes estados y provincias que tenían o que tienen Colombia y Venezuela respectivamente. El problema se suscitó en que Colombia, por el terrorismo, que fue muy arraigado ahí en Colombia, el narcoterrorismo, no fue progresando este tipo de modelo de coparticipación en salud. En Venezuela, por la gran cantidad de dinero que ingresaba, por la explotación del petróleo, no había necesidad de generar una participación comunitaria o social en lo que era salud. Por lo tanto, la vieja y tradicional forma de llevar la salud occidentalizada por servicios de salud, donde uno tenía que ir a hacerse atender, ha prevalecido bastante hasta la fecha. Por lo cual, estos sistemas de co-gobierno de comunidad con los servicios de salud, tampoco prosperó mucho en Venezuela. En el año 94, como lo dice acá, se crea el programa de administración compartida, que tenía la finalidad de mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la población más necesitada. Mediante la acción entre el estado y la comunidad, el modelo promovía la formación de una asociación civil sin fines de lucro. Aquí hay una serie de datos que son pasados, no están actualizados, pero no distan mucho de la realidad. Actualmente hay como mil asociaciones CLAS, y más o menos la mitad de los establecimientos de salud y un poco más, entre 53 y 60 por ciento de establecimientos de salud, tienen una forma de coparticipación a través de los comités locales de administración de salud. CLAS significa eso, Comité Local de Administración de Salud. Y bueno, siguen acá los datos numéricos, que bueno, no hay mayor información últimamente sobre esto, pero se propició la acción de los CLAS en muchos departamentos y regiones del Perú. En Arequipa no hubo mucha participación, mucho desarrollo de los CLAS, salvo con honrosas excepciones, por ejemplo, en Mariano Melgar, en Hunter, en Ampliación Poco Arpata, en Ciudad de Dios, en Alto Misti, en fin. Y en estos sitios ahí es donde más se desarrolló la acción profunda del CLAS en la participación y en la gestión de los servicios de salud. Es decir, que la comunidad tenía injerencia en ello. De mi experiencia, he visto de que en Tacna y en Piura son los dos departamentos o regiones que han mejorado notablemente su servicio de salud por la presencia de los CLAS. Y bueno, y es que en estos dos sitios las gentes que forman los CLAS no tienen intereses políticos, sino simplemente es gente que sinceramente quiere el desarrollo de sus comunidades y quiere el desarrollo de sus establecimientos de salud. Por lo tanto, en Arequipa tenemos un nivel intermedio de desarrollo de los CLAS. No es muy franco en muchos sitios, en Yura, Tia Bahia, Buenos Aires de Caima, incluso Francisco Bolognesi, en otros sitios, el CLAS no ha prosperado adecuadamente. Por lo tanto, no ha tenido un impacto bastante eficiente. Bien, el Decreto Supremo 0194 establece la promoción y organización de los CLAS. En 1995 se crean los primeros CLAS y en el 2002 se amplían. En la primera fase, el Decreto Supremo 01 crea los CLAS para administrar un grupo, un conjunto de personas, y aquí se excluía a los gobiernos locales. En 2008, la Ley 29.12.4 dispone de la creación de los CLAS en los ámbitos distritales, y aquí sí se suma el gobierno local, es decir, los municipios, para co-gestionar, ¿qué se llama?, los CLAS y los establecimientos de salud. Como dice acá, concuerdan las leyes de base de centralización, y estos incluyen a la organización, a la población organizada, pero también a los municipios. El orden en la que se gestiona esto es generalmente por la Ley de Descentralización, que implica un conjunto de acciones nacionales, regionales y locales, y que tienen una sola dirección todas estas acciones. La conformación de los CLAS, de acuerdo al Decreto Supremo 01.17.2008, que establece o reglamenta la Ley 29.12.4, incluye ya la participación de los municipios como gobierno local, y que se responsabiliza de co-accionar con los CLAS la administración de los establecimientos de salud. Esto es posible porque los CLAS se forman como una entidad o una asociación civil sin fines de lucro. Es decir, que en una comunidad determinada se convocan a los representantes de las instituciones de bases, u organismo de bases, se les convoca, por ejemplo, a los dirigentes de las urbanizaciones, a los dirigentes de los vasos de leche, a las madres de los comedores populares, en fin, a los representantes de, de repente, de los colegios, la asociación de padres de familia, etc. Toda aquella persona que tenga como acreditar una representatividad de una comunidad, puede constituir la asociación CLAS. En este caso se llama la asamblea de CLAS. La asamblea de CLAS generalmente está constituida por de 20 a 27 personas. Esta asamblea, que está constituida por todas las personas, tiene también como participación a representantes de los trabajadores de salud, a representantes del gobierno local, es decir, del municipio, a un representante del gobierno regional, que generalmente es un representante de la gerencia de salud, y todos ellos en conjunto, más el gerente del CLAS, que es el jefe de la microred en mención, constituyen la asamblea de CLAS. De esta asamblea se tiene que hacer un acta de fundación, un acta de creación de esta asociación, y se tiene que inscribir en registros públicos. Asimismo, esta asamblea de CLAS tiene la obligación de propiciar un reglamento, un reglamento de funcionamiento y de bases para que pueda obrar esta asociación, coadministrando los servicios de salud de esa comunidad en general. También es importante resaltar que esta asamblea de CLAS tiene que designar a un consejo directivo. Este consejo directivo no puede tener más de siete personas. Tiene que ser un presidente, un secretario, un tesorero, dos o tres vocales, y también interviene dentro de este consejo directivo el jefe de la microred o gerente de CLAS. Es decir, que esa persona tiene doble cargo, tanto como gerente o como jefe de microred. Entonces, este conjunto de personas que están designadas por la asamblea, es decir, el consejo directivo, puede tomar decisiones conjuntamente con el gerente para administrar tanto los recursos económicos como también administrar los recursos de personal, los recursos de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, la responsabilidad que tiene la asamblea y la responsabilidad que tiene el consejo directivo es muy grande. Pero esta asamblea no puede obrar, no puede trabajar si es que no tiene un diagnóstico situacional de la salud de esa comunidad. Esto se hace gracias al plan de salud local, el PCL. Entonces, el PCL tiene que ser aprobado por la asamblea de CLAS y por el consejo directivo, y previamente tienen que tener una legalidad. Esta legalidad se hace en base a la firma de un convenio, es el convenio de cogestión, que está firmado por el gobierno regional, el municipio y la asamblea de CLAS representada por su consejo directivo. ¿Cómo se gestiona esto? En el gobierno local y el CLAS se debe organizar y elaborar un reglamento de organización y funciones, y además se debe elaborar un convenio, una propuesta de convenio. Esto se presenta a la Dirección Regional de Salud. La Dirección Regional de Salud lo eleva al gobierno regional, y es aprobada por el Presidente Regional de Salud, por el Gerente Regional de Salud. ¿Por qué se evalúa antes de crear un establecimiento de salud? Es evidente que para que uno pueda gestionar acciones de salud, tiene que elaborar proyectos. Y los proyectos son importantes desarrollarlos porque con eso podemos construir, podemos ampliar, podemos generar servicios, etc. Entonces ustedes tienen que tener idea de cómo se genera un proyecto. Y aquí es un resumen de ello. Primero hay que tener la idea, luego hay que elaborar un expediente, pero antes de elaborar un expediente hay que hacer una prefactibilidad, es decir, hacer un perfil. La idea se va a basar en un perfil y aquí hay que identificar un conjunto de acciones, como por ejemplo cuál es la problemática, si es que se ha analizado la alternativa de solución, si es que ese proyecto que se va a plantear va a tener un beneficio y si es que se ha cuantificado ya los costos, cuánto me va a costar hacerlo y cuál va a ser el beneficio, es decir, un análisis de costo-beneficio. Y bueno, hay una serie de alternativas de solución que se van elaborando. Una vez que se tiene perfil, esto se presenta al Ministerio de Economía y Finanzas a través de un perfil y el municipio provincial o distrital o el gobierno regional elabora un expediente técnico. Este expediente técnico es el que va a sustentar ese proyecto y luego también se va a encargar de ejecutar ese proyecto para que después este proyecto sea evaluado. ¿Y qué es un proyecto viable? Pues es un proyecto que tiene primero sostenibilidad, acá abajo. Tiene también que ser rentable. O sea, ¿cuánto invierto? ¿Cuánto voy a ganar? Y no necesariamente es una ganancia en dinero, sino una ganancia social. ¿Ya? Y también tiene que ser compatible con las políticas sectoriales, es decir, las políticas de salud. Enmarcados los esfuerzos y prioridades de la educación, la electrificación y la salud en general. El procedimiento del ciclo del proyecto, como les digo, es de preinversión, es el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Eso no es viable. Luego se pasa a la inversión, cuando ya se elaboró un expediente técnico y se ejecuta. Y, por último, el impacto. Y eso tiene que ser evaluado para retroalimentar el ciclo, de tal manera que vamos a ver que si ese proyecto que se elaboró y que se ejecutó, tiene el impacto que es conveniente. Y, bueno, aquí hay que definir una serie de cosas, ¿no? La solución al problema debe ser planteado por los diferentes actores que están inmersos en la problemática. La población afectada, la relación de alineamientos, institucionalidad, la gravedad de problemas, las posibles soluciones, etc. Bueno, y aquí para identificar el problema, sustentarlo y relacionarlo. Y analizar las causas y los efectos, ¿no? Es decir, toda una serie de acciones que se deben hacer para un proyecto. Entre los diferentes niveles de demanda, se puede decir que es la población de referencia, es decir, a quienes va a ir dirigido el proyecto. La población con necesidades reales, la que no tiene necesidades, pues no va a ser objeto del proyecto. Y aquí se elaboró un conjunto de poblaciones que van a ser objeto del proyecto. Y la población demandante efectiva, que va a ser beneficiada de ese proyecto. Y ya la población atendida, que va a vencer esos problemas que tenía. Entonces, hay una serie de cosas que el proyecto debe observar para tener una ganancia. Y, finalmente, la población debe tener un carecer ya de problemas netos. Muy bien. La ley 29.12.4, la ley de cogestión, establece que el convenio de cogestión es un vínculo jurídico entre el Estado, representado por el gobierno regional y local, y el órgano de cogestión, es decir, la asamblea de clases, y el establecimiento de salud. Y la asignación de los recursos para actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades y recuperación de la salud, según el nivel de complejidad. Es suscrito por el presidente del órgano de cogestión, es decir, el presidente, en este caso, el consejo directivo tiene un presidente. Él tiene que ser el que firme. El gobierno regional, un representante de él, y un representante de la dirección regional de salud, y un representante del gobierno local. El convenio debe ser aprobado por resolución de la presidencia regional. La resolución del convenio debe ser firmado por el gobernador regional. Acá, el convenio, gobierno regional, local, y la asociación CLAS. Y esto se enmarca dentro de lo que se llama el plan de salud local. Si no hay un plan de salud local aprobado, no puede haber tampoco un convenio firmado. El artículo 61 del reglamento dice que los aspectos administrativos para la recepción de financiamiento de CLAS, el requisito para que pueda recibir dinero este CLAS, es que se debe cumplir con la firma del convenio de cogestión, y la resolución aprobada por el gobernador regional, y un plan de salud local aprobado por la asamblea del CLAS. El plazo de acreditación. El convenio de cogestión tiene un plazo de vigencia de tres años, y el representante del gobierno regional debe tener una resolución del gobernador regional. El representante del gobierno local, o sea, del municipio, también tiene que tener una resolución de alcaldía, por la cual se le designa como representante. y todos los demás miembros de la asamblea tienen que tener vigencia y poder decir que tienen que estar representados por un ARTA. Y bueno, acá una vez que se suscribe la aprobación del convenio, ¿no?, la cogestión en forma legal, el gobierno regional, el gobierno, la gerencia regional de salud, el gobierno regional, emite una resolución, y esta prácticamente es la que autoriza al gerente, que es el jefe de la microred, a hacer una serie de acciones con el CLAS. Es importante que cada mínimo, dos veces por año, la asamblea de CLAS se evalúe cómo va el avance del plan de salud local y cómo se está invirtiendo el dinero y cómo es que se está gastando el dinero. Es importante que se haga un comité de evaluación, que tiene que tener dos representantes por cada firmante, es un informe técnico de evaluación, que luego se presenta a la asamblea general. La asamblea general analiza y evalúa el informe técnico de evaluación y toma decisiones para mejorar el cumplimiento o hacerlo más efectivo y más impactante. Los conflictos que se dan, ¿no?, tienen que ser abordados por la Dirección Regional de Salud en primera instancia y luego por el Gobierno Regional en segunda instancia. ¿Qué conflictos generalmente hay, no?, incumplimiento de las responsabilidades descritas en la ley, en el reglamento y en el convenio. Cuando en la verificación administrativa o contable se concluye que el CLAS ha usado los dineros sin sustento técnico, ahí también se puede cerrar el CLAS. Cuando el CLAS incumple en forma reiterada con lo estipulado en los documentos normativos, también se puede sancionar al CLAS. Procedimiento posterior a la resolución. Una vez que se elabore el reglamento, el Gobierno Regional, a través de sus unidades, va a administrar transitoriamente una vez que se cierra el CLAS, los recursos asignados al CLAS en base a un plan de ejecución, bajo la responsabilidad funcional a favor de los establecimientos de salud que forman CLAS, hasta que se vuelva a suscribir un convenio nuevamente con la conformación de un nuevo CLAS. Los bienes de CLAS son administrados por el periodo transitorio y por el Gobierno Regional por un lapso de hasta seis meses. El convenio específico no tiene limitación en condiciones y plazos. Cuando ya se firma el convenio madre, el convenio grande entre el Gobierno Regional, el Gobierno Local y el CLAS, también el CLAS puede firmar convenios con el municipio propiamente. Y esto dice que no tiene limitación en condiciones o plazos o apoyos. También se suscribe entre, como les dije, el CLAS y las municipalidades. Tiene que verificarse la red de coordinación a base de datos. Tiene que tener conocimiento en la gerencia, en la cogestión en base de datos. No requiere resolución del Gobierno Regional. Y si se trata personalmente de presupuesto sostenible, entonces se puede designar dineros de parte del municipio hacia el CLAS. La infraestructura previo al visto bueno de la gerencia. Es decir, que también se puede mejorar la infraestructura con un convenio específico. El convenio en marco y el convenio específico. En marco están ligados el Gobierno Regional, los municipios y los CLAS. Tiene duración de tres años, tiene que tener una resolución de producción, tiene que renovarse cada tres años y tiene que tener un apoyo económico. El convenio específico tiene dos partes, municipalidad, CLAS. El plazo es discrecional, depende de lo que se quiera hacer. No requiere aprobación del Gobierno Regional. Se puede renovar más frecuentemente o no. Y también requiere un apoyo económico. La finalidad del marco general de la congestión y participación ciudadana de los establecimientos del primer nivel de atención del MINSA es la siguiente. Contribuir a ampliar la cobertura, mejorar la calidad y el acceso equitativo a los servicios de salud y generar condiciones sanitarias con participación de la comunidad organizada en el marco de la garantía del ejercicio del derecho a la salud y en concordancia con el proceso de la descentralización. Es importante la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión. Entonces, el gerente del CLAS con el consejo directivo deben elaborar una presentación a la asamblea del CLAS sobre las cuentas. Debe rendir cuentas, se debe dar cuenta de las acciones administrativas que se han hecho y se debe dar cuenta del avance del PSL. El cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el plan de salud local es importante porque ahí se mueven recursos económicos, recursos humanos, capacitación, planes y metas de lo que tiene que hacer el personal de salud en la comunidad, etc. Y si es que esos convenios se dan en buena norma y por qué. La ONU, sobre los CLAS, ha dicho que estos generan una gestión transparente, responsable, consecuente y participativa. Sensible a las necesidades y aspiraciones de una población. Es el fundamento en el que se basa un buen gobierno. Este fundamento es condición indispensable para la promoción de los derechos humanos. Eso es lo ideal. Ahora viene lo feo de la cosa. No todo es color de rosa con los CLAS. Los problemas que tienen los CLAS es que los representantes se politizan. La población tiene poca información sobre la existencia de los CLAS o no sabe ni lo que es un CLAS. Hay tendencia a que los CLAS creen en hospitales, servicios clínicos, grandes hospitales, pero no tienen con qué equiparlos, con qué ponerles un grupo de personas. La oposición a esta política de varias asociaciones de profesionales de salud y de gremios relacionados también es otro problema. Los problemas en los CLAS, algunos detractores consideran que los CLAS son la intención del gobierno de privatizar la salud. Cambios que implica el paso de los nuevos trabajadores de un régimen público a un privado. Efecto que la descentralización producirá en las unidades y viabilidad de estas asociaciones. Algunos detractores consideran los factores beneficiosos de los CLAS. Bueno, dice que genera una mayor democracia. Generalmente debe haber una participación ciudadana mayor. Se incluyen las mujeres de la comunidad. Las capacidades de administración y gerencia son más controladas. La capacidad personal y liderazgo del gerente también es evidente. Los factores, el nivel de compromiso del gerente con la comunidad es importante. La orientación e información de la comunidad sobre sus derechos y deberes es importante. Mayor permanencia de personal de salud en la comunidad. Provisión y sostenibilidad. Continuidad de la capacitación, supervisión, evaluación y apoyo técnico de las direcciones regionales y de los municipios. ¿Cuáles son los nudos críticos de los CLAS? Cuando la representatividad de la comunidad no está bien hecha, cuando no se rinden cuentas, cuando los costos de transacciones son elevados, cuando el enfoque territorial del modelo de participación no es adecuado y cuando las metas y decisiones del MINSA establecen cosas que no van con la comunidad. Asimismo, la deficiencia en capacitación a la comunidad, nivel bajo de participación comunitario, enfoque de la salud por la comunidad solo como sinónimo de ausencia de enfermedad, pero no como problemas sanitarios de familia y comunidad. El personal de salud poco comprometido, esto se ve todavía bastante. El personal de salud no tiene un enfoque recuperativo, solo da un enfoque recuperativo al problema de salud, pero no un enfoque comunitario. Bueno, hay una serie de cuestiones previas que hay que preguntarse. ¿Es necesaria la participación ciudadana o comunitaria en salud? ¿Cómo se debe manifestar la participación comunitaria en la gestión de salud? ¿Facilita el trabajo del personal y del establecimiento de salud? ¿Reduce la responsabilidad del gobierno para gestionar y financiar los servicios de salud? ¿Esto es beneficioso o no? ¿Cuáles son los beneficios que ha logrado la participación comunitaria en salud? ¿En algunos sitios sí, en algunos sitios no? ¿No? ¿Esta comunidad está preparada para gestionar los servicios de salud? ¿O de repente hay mucha ignorancia en ello? ¿Los profesionales de salud colaboran con ello? ¿De repente no lo hacen? ¿Cómo se debe apoyar la participación comunitaria? ¿Cuál es el balance de la participación comunitaria en los clases? ¿Y cuáles son las amenazas a la participación y las necesidades y retos? ¿Y retos que se deben asumir? ¿Y cómo fortalecer esta participación? Y bueno, la municipalización de los servicios permite mejorar. Hace como 12 o 14 años atrás se quiso municipalizar los clases, pero los municipios no quisieron. Bueno, esta clase es importante porque hemos hecho un análisis de lo que son las asociaciones CLAS y hemos tocado un punto importante sobre cómo debe gestionarse proyectos de salud. Muy bien. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten. No se desconecten. creo que no hay preguntas entonces de inmediato nos estamos viendo el próximo viernes